La verdad, no entiendo por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, él es trabajador, trabajaba con nosotros, no entendemos. ¿Hay algo que te haya llamado la atención de sus movimientos en el último tiempo? ¿Que vos conectes con lo que viste ahora? Porque debe haber sido para vos una sorpresa verlo empuñar un arma a 20 centímetros del rostro de la vicepresidenta. ¿Qué sentiste en ese momento al ver a tu novio ahí? La verdad, me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja. ¿Y ayer anoche qué te había dicho? ¿A dónde iba? Yo no estaba con él en ese momento. Hay veces que tengo que ir a cursar y no estoy en la casa de él. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? ¿Cuándo? Lo vimos hace dos días, estábamos trabajando. Ámbar, y a ver... Exactamente, estábamos trabajando todos. Vos decís que te sorprendió lo que hizo. Bueno, más allá, ¿él alguna vez te manifestó odio hacia la vicepresidenta o algún actor de la escena política argentina? ¿Alguna vez tuvo alguna frase violenta? ¿O nunca? ¿Qué? 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 Todo el tiempo. ¿Amenazas de qué tipo? ¿Y de qué los acusó? A ella la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a él, a la madre. A mí me dicen que soy la novia de los vecinos. Y nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algo de azúcar, le hice a ella, le hago a él, a todos. Es el que arma. Salimos a vender a la calle, nos ganamos el mango todo el día y no jodemos a nadie. O sea, nos están tratando de terroristas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, terroristas, de nada así. ¿Se entiende? ¿Vos tenías conocimiento de si portaba o tenía armas el atacante? ¿Y si él pertenece a alguna agrupación de estas características como la que describís? Por los tatuajes digo que tenía, etc. Le voy a ser sincero. Sí. A ver, los tatuajes son tatuajes. Simplemente eso. Ven un tatuaje y ya creen que es nazi. O sea, ese tatuaje ni siquiera es nazi. Y no nos vincula a nosotros en nada. O sea, lo que pasa es que es fácil hablar en la tele y decir, ah, sí, tiene una agrupación nazi, una agrupación no. Nosotros estamos saliendo a vender a la calle. Salimos todos los días. A ver, Ámbar... Mucha gente nos ha comprado. Nico, 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 está claro lo que pasa. Digo, lo que necesitamos es que ustedes puedan decir, ¿Tienen identificado, por ejemplo, de dónde vienen esas amenazas? Cuando vas a hablar de nosotros, o de un grupo que trabaja vendiendo... Algodón de azúcar. Exactamente. Esa es la relación que tienen entre ustedes, nada más. No, 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 ni nada. No, miren, a ver, yo voy a ser sincero. A ver, nosotros además de vender algodón de azúcar, o sea, sí vinculamos una cierta amistad. Pero nada más que eso, porque no voy a mentir enfrente de las cámaras. Pero nada más que eso. Una cierta amistad, así como, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hablamos algunas cosas. Pero nada más, jamás se lo vio raro a él. Jamás íbamos a pensar que iba a salir en la tele. O sea, cuando lo vimos por la tele quedamos así toncho. O sea, no lo podíamos creer. En este tiempo, Ámbar, yo te había preguntado hace rato y quedó la pregunta sin responderse. En este tiempo, ¿viste que se haya conectado con alguna amistad o con alguna persona que no era, por lo menos, del círculo de ustedes? ¿Lo viste con algún movimiento diferente a los que él tenía? No, él tenía amigos, pero no lo vi con un movimiento diferente. ¿Y de esos amigos algo te llamó la atención? ¿En particular algún nuevo contacto, alguna nueva persona que estaba en su círculo? No, la verdad, ninguno me llamó la atención. Ámbar, en la casa tampoco habías visto las balas que la policía dice que encontró en el allanamiento. No, no, las vi. Enseguida vamos a mostrar con Mauro Zeta la primera. No, 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 no.